Hace dos años quedé embarazada porque cerraron la clínica de Misiones, porque no hubo fondos para cuidarme. Desafortunadamente, hace dos años que fueron interrumpidos estos fondos para la salud reproductiva de la mujer. Fuimos afectadas todas, mujeres que trabajan, mujeres que tienen documentos migratorios, especialmente mujeres que no tienen sus documentos en regla, fueron las más afectadas por esos recortes de la salud reproductiva de la mujer. Yo estoy luchando contra el cáncer y no tengo seguro. Lo que me piden a mí es que sea ciudadana para atenderme en Houston. Funding for women's health has been cut, grants have been cut, y mujeres que, antes de haber acceso a ir y obtener un mamograma, un pap smear, que están revisando, no tienen dinero y no tienen acceso a esos fondos. Las barreras que veo en la comunidad donde me toca trabajar, el transporte es una de ellas. A veces las mujeres pierden sus citas a causa de eso. Ya no hay los mismos beneficios a veces, te piden mucho papelería. Tenemos la inseguridad de que tenemos miedo de exigirle al gobierno que tenemos derecho. Nada nos va a parar para continuar luchando. Y no únicamente eso es un empiezo de una lucha, sino que tenemos que continuar haciendo más luchas, haciendo más protestas, usando nuestra voz, hablando con representantes políticos, hacer un cintín de cosas, reuniones, aunque sean pequeñas o grandes, pero unirnos. Como mujeres de nuestra comunidad, tenemos el poder, tenemos el poder para lograr que todo esto cambie. No nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir con esta lucha para que los fondos regresen y se queden con nosotros. Algunas de las mujeres no salen de sus casas, no salen de sus cuatro paredes, ni siquiera salen a la calle por miedo, por temor, y también tienen muchos problemas emocionales, violencia doméstica. Entonces, es ahí donde nosotros nos acercamos a estas mujeres, y vemos que aunque tengan todas estas situaciones difíciles, podemos sacar lo más bello y lo más hermoso que es su poder. Women living in the lower Rio Grande Valley have struggled for years to obtain affordable health care in the face of numerous barriers including cost, immigration status, and the lack of transportation. Despite these barriers and the daily risk to their lives, they continue uniting under one cause, a right to health care and a more just Texas. Nuestro Texas. Nuestro Texas. Nuestro Texas. Por nuestro Texas. Nuestro Texas. Porque somos veganas. Porque aquí nacieron mis hijos. Nuestro Texas. Por la salud de nuestras mujeres. Porque no quiero ser un número más aquí en Texas. Nuestro Texas. Nuestro Texas. Por nuestras familias. Por nuestro estado. Por nuestro país. Nuestro Texas. Nuestro Texas. Nuestro Wales. Nuestro Texas. Nuestro Texas. Nuestro Environmental sótico. Nuestro Pereira. Y STEM. Nuestro德 por el чемlar.